Y para sorpresa de nadie, MAPPA tomó una decisión que hace años se veía venir. Lamentablemente, el estudio MAPPA anunció hace poco la cancelación de la película Jury on Ice, Ice Adolescence. ¡Me duele! ¡Ah no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Así es chicos, tras 7 años sin noticias de este proyecto y peor aún, tras la eliminación de su título en la web oficial de MAPPA sobre próximos animes, todo estaba oleado y sacramentado. MAPPA jamás quería continuar la historia de Jury y Víctor. Las razones exactas de esta decisión son todo un enigma a la fecha de subida de este video. Ni los seiyus del anime lo saben. La decepción, la traición amigo. Todo apuntaba a que la recaudación del anime en formatos domésticos era la respuesta. Pero recordemos que es por este anime que MAPPA es lo que es actualmente. Así que esa tesis está en duda. Y ojito que lo mismo puede pasarle a la cinta de Zombieland Saga, que al día de hoy tampoco tiene noticias al respecto. Una pena ya que Jury on Ice fue de lo poco rescatable de finales de temporada en 2016. Y más si tomamos en cuenta su animación y la química entre personajes. No esperen que otro estudio rescate el proyecto ya que se trata de un anime original y las cabezas detrás de Jury on Ice hace rato abandonaron a MAPPA. Sin duda alguna, esta noticia sepultó toda esperanza de ver más sobre esta icónica franquicia. Pueden dejar un F en comentarios.